¿Quieres escribir una novela de ficción histórica y no sabes cómo inspirarte? Pasa y te cuento mi experiencia. Hola, soy Laura Pérez y te doy la bienvenida a Biblioteca Oscura, hoy con un café en la mano. Te invito a que te acomodes porque quiero enseñarte las influencias que tuve al escribir mi primera novela de ficción de fantasía histórica. Esta es la primera versión del libro. Lo publiqué en 2016 con la editorial Seller. Tiene 632 páginas. Os leo la sinopsis. Escocia, siglo XV. Philip es un joven huérfano criado y entrenado por un cruel oficial inglés que forma parte de una conspiración contra el rey escocés Jacobo III. Solo una persona despertaba en Philip sentimientos muy distintos al ordeo que inculcaba a su instructor. Y esa era su propia hija Letybeth. La única que le comprendía. Un día, harto de los abusos y sin nada que perder, Philip decidió huir para conocer sus orígenes. Desde pequeño le gustaba perderse en el bosque para cazar y sentirse libre. Pero sin saber cómo, siempre se acababa encontrando en el mismo extraño lugar. Una siniestra zona buscosa plagada de lobos y cubierta por una densa niebla que nadie se atreve a cruzar. Excepto una hermosa joven desconocida. ¿Quién es esa misteriosa mujer? ¿Qué es ese lugar tan sobrecogedor? Su vida y la de Letybeth cambiarán por completo cuando lo descubran. Un oscuro secreto y un terrible enemigo común les llevará a forjar extrañas alianzas y a una lucha feroz en la que los fantasmas de su pasado les perseguirán a cada paso que den. Pues esta es la sinopsis que aparece aquí. Y bueno, pues me surgió la idea cuando hice la selectividad básicamente, que fue en el 99. Pero entre unas cosas y otras pues no acabo de escribir la versión definitiva hasta el 2015. Y que empezaran a hervirme las ideas a finales de los 90 no es casualidad. Mis años de adolescencia en los 90, y bueno, ya podéis hacer los cálculos de los años que tengo. Y tuve un montón de influencias de varias fuentes. Por ejemplo, películas. Hubo cuatro películas que me gustaron especialmente, que salieron sobre los años 90 y se hicieron muy populares. Drácula, de Bram Stoker. Bueno, está basada en un libro de Bram Stoker, pero la película salió en el 92, si no recuerdo mal. Y Entrevista con el vampiro, que salió dos años después, en el 94. Y luego, pues el año siguiente, en el 95, salieron dos películas que me gustaron especialmente por el contexto histórico. Que me gustaba mucho, pues el tema de los Highlanders y de Escocia, la historia de Escocia y demás. Que fueron Braveheart y Rob Roy. Me encantaban estas películas. Las he visto montones de veces. Y cuando las vi por primera vez, me dije que algún día escribiría una historia de vampiros ambientada en la Escocia medieval. Otra de las influencias fue la música. Algunas canciones de música celta, pues despertaban un poco mi imaginación. Me invitaban a cerrar los ojos e imaginar colinas verdes, castillos cerca de lagos... Por ejemplo, el álbum Voyager, de Mike Oldfield, me encanta. Lo escuché también muchísimas veces, salió en el 96. Más o menos, prácticamente en la misma época que las películas. Me parece una maravilla ese álbum. Algunas son versiones de canciones tradicionales celtas y otras son de cosecha propia. Pero a mí este hombre me parece un genio. Siempre me ha gustado mucho. Luego, siguiendo con el rollo místico, siempre sentí que la música de la irlandesa Enya tenía algo mágico en su música, en su lamentación que conseguía darle a su música como etéreo. No sé si es por su voz o qué, pero siempre que he escuchado alguna canción de esta mujer me evadía muchísimo. Y mención honorífica al heavy metal. Mi preferido, por cierto. Tengo una camiseta de par de dios. Puedo decir que gracias a este género musical, se despertó mi curiosidad por querer saber, por querer investigar un poco más sobre la historia. Concretamente, bueno, la historia en general, pero en concreto la historia de Escocia, que era lo que más me llamaba la atención. Y para, bueno, pues para lanzarme a tener conceptos, ideas de historias y demás. Bueno, hay montones de grupos de heavy metal que hablan en sus canciones de metodología nórdica, de metodología celta también, de batallas históricas. Por ejemplo, Grave Digger es un grupo alemán que, bueno, sacó un álbum también en el 96. Todo ha sido más o menos por la misma época. Después de este álbum se llama Toons of War. Y bueno, creo que no es casualidad que Braveheart y Rob Roy salieran por el mismo estilo, porque yo creo que también estas películas influenciaron a la banda para escribir este álbum, vamos, para sacar este álbum. Este álbum es conceptual, Toons of War, de Grave Digger, salió en el 96. Y todas sus letras hablan sobre guerras entre escoceses e ingleses, guerras de la independencia de Escocia y demás. Que, bueno, pues que abarcan desde conflictos medievales que tuvieron lugar con Braveheart, bueno, William Wallace. Básicamente desde el siglo XI, pasado, como he dicho, por William Wallace, como por los levantamientos jacubitas que tuvieron lugar entre los siglos XVII y XVIII. Bueno, en concreto hay una canción que está dedicada a la batalla de Floden y esa batalla aparece en mi libro. Es una batalla muy importante que aparece en mi novela. Ahí queda ese dato. También Iron Maiden. Es imposible de no hablar de Iron Maiden hablando de influencias para escribir una novela de ficción histórica, al menos para mí, porque les gusta mucho todo el tema de las batallas épicas. En su canción, The Clansman, no es muy conocida, no es de las más conocidas, porque salió en un álbum que se llama Virtual 11 con otro cantante, Blaze Bailey, que no es el más conocido, que es Bruce Dickinson. Blaze Bailey, bueno, fue otro cantante que tuvo Iron Maiden durante unos años. Este álbum, Virtual 11, salió en el 98 también, por esa época. Y, bueno, pues esta canción de Clansman parece cantada por un Highlander clamando venganza contra los ingleses, básicamente, porque le han quitado sus tierras y que está llamando a las armas contra los ingleses por haberlas invadido, privado de libertad y, bueno, pues con deciros que el estribillo es freedom, pues con eso os digo todo, ¿no? Luego, bueno, os dejo en los comentarios los enlaces a estas canciones para que también las podáis escuchar. Bueno, y aquí hago un breve inciso para romper lanzas a favor del heavy metal. Y es que mejoras el inglés al escucharlo y, bueno, también te pica el gusá en ello de traducir las letras y demás. Ahí mejoras, yo creo que mucho el inglés, bueno, en mi caso. Te despierta también el interés de saber un poco más sobre las batallas de las que cuentan, ¿no? Y de la mitología, que también hablan mucho de mitología. Bueno, te despiertan un poco la curiosidad, al menos en mi caso. Incluso, pues escuchas otros idiomas que no estabas acostumbrados, no solo el inglés. También hay bandas que hablan de historias épicas en latín, en finés o incluso en alemán. Y bueno, en alemán, mi curiosidad por este idioma vino de escuchar Rammstein, que también empezaron por el 95, los años 90. Y bueno, empecé a interesarme por sus letras y de ahí pues me vino la curiosidad por el idioma alemán y aquí estoy viviendo en Alemania. Así que, los que piensan que el metal no es cultura, dejadme deciros que estáis muy equivocados. Si pensáis que no es cultura o que no sirve para nada, dejadme deciros que estáis muy equivocados. Y bueno, ya aquí os he dado varias razones. Así que ya sabéis, si buscáis inspiración, os animo a que empecéis a escuchar heavy metal porque es muy recomendable. Más influencias, mitología y libros. Bueno, como fan de los vampiros, me leí Drácula de Bram Stoker. Tengo una edición que salió en el 92, aquí no tengo el libro, lo tengo en un trastero en Madrid. No me puedes traer todos los libros, por desgracia. Y bueno, casi el mismo año salió la película, que me encantó. Me parece un clasicazo, imprescindible. Y bueno, se me hizo complicado de leer porque está redactado de manera pistolar. Quiero decir que es como un compendio de cartas y de partes de diarios. Que me parece una manera muy original de contar las historias. Pero bueno, si no estás muy acostumbrado, como en mi caso, pues es un poco complicado de leer, pero muy recomendable. Por otra parte, siempre me atrajo la metodología celta por todas sus historias, por los poemas y por, bueno, millones de cosas. Y me leí varios libros sobre ello. Bueno, por mencionar tres. Una leyenda celta. Historia de San Patricio de Irlanda. Que está escrito por Julian Osborne McKnight. Tengo la edición de Bolsillo, que salió en el 2001, si mal no recuerdo. Lo mismo, aquí no tengo el libro porque no me lo puedo traer. Y bueno, habla un poco de la historia de San Patricio, que como sabéis, pues es el patrón de Irlanda. Y todos los años se le honra en el San Patrick's Day el 17 de marzo. Es un fiestón nacional que todo el mundo conoce, yo creo. Y bueno, pues esto conmemora básicamente su muerte. Luego hay otro libro que se llama El libro celta de la vida y la muerte. Que es de Juliette Wood, que salió en el 2002. Y básicamente, bueno, es una guía ilustrada que tiene como más rigor histórico en el sentido de que te muestra fotos de hallazgos, de arqueología que tuvieron en Irlanda, en Escocia y demás. Y bueno, pues además tiene poemas y fotos de armas, de joyas. Está muy bien. Y bueno, por mencionar otro, es un libro de ficción que se llama Las horas oscuras. De Juan Francisco Ferrandiz, que salió en el 2012. Y bueno, trata básicamente de una misteriosa misión que tienen un grupo de monjes que llegan pues para reconstruir un monasterio. Y bueno, dicho así, parece que no tiene mucho que ver con la mitología. Pero sí que tiene un rollo místico bastante curioso, que me gustó. Más influencias. Videojuegos y juegos de rol de vampiros. No pueden faltar. Volviendo a los 90. Allá por el año 96 salió un juego narrativo de horror gótico que me tuvo loca. Se llama Vampiro, edad oscura. No me pude traer la versión antigua, pero aquí tengo la versión del 20 aniversario, que no lo he abierto. Bueno, no sé si abréis. Acá estoy. Y así os lo muestro. Así hago un mini unboxing también. Huele nuevo. Bueno, pues como veis es un libro ilustrado. Que está genial, la verdad. Vienen aquí todos los clanes. Bueno, y alguna modificación más, porque hay algunos que no salían en la versión antigua. Bueno, aquí había concretamente dos clanes que me gustaban especialmente. Los Gangrel y los Capadocios. Si habéis jugado, por favor dejadme en los comentarios cuál de los clanes era vuestro favorito. Y bueno, pues ya que estoy, enseño mis dibujos de los clanes Asamita. Rulla. Todos estos son dibujos de la versión antigua que hice yo. Es que os voy a decir esto y me encantaba. La sonda. Para que veáis hasta qué punto estaba obsesionada con el juego. O sea... Malkavian. No esperad. Estos eran los gitanos. Los Gatmos. Bueno. Esetitas. Estoreador. Se ve bien. Los Tremere. Y los Dimiche. Y los Dimiche. Bueno. Faltan los Ventro y los Gangre, si mal no recuerdo. Pero bueno. Para que veáis que, bueno. Fue una fuente de inspiración muy importante. Bueno. Aparte de este pedazo de juego de rol. En el 2001. Creo recordar. Que salió un videojuego para PC. Que se llamaba Vampire. Vampire. The Masquerade Redemption. Que se convirtió en mi videojuego favorito por aquel entonces. Me encantó. Y bueno. De hecho lo tengo en Steam. Tanto ese como la segunda parte que es Vampire Bloodlines. Que seguramente igual ese os suena un poco más que la anterior. Pero bueno. Tengo los dos en Steam. Y los he jugado hace bien poquito. Y me siguen encantando. Están basados en este juego de rol. Con los clanes y demás. Y bueno. Me parecen una pasada. Bueno. Pues todo este Mare Magnum. No hizo más que alimentar mi imaginación. Y aumentar las ganas de escribir algo. Entonces. El primer personaje que dibujé. Fue en el examen de química de la selectividad. Cuando vuelve de las pruebas. Fue un Highlander. Que aquí lo tengo. Este fue el primer personaje que se me vino a la cabeza. Y no miento cuando digo que es un examen de selectividad. No sé si se ve bien. Es un examen de química. Que esto. Bueno. Pues nos lo dejaron llevar a casa. Y bueno. Pues yo en cuanto llegué a casa. Mi mente estaba pensando en otra cosa. Aprobé selectividad por cierto. Tenía otras cosas como esta en mente. Y bueno. Aquí tengo la versión en color del mismo personaje. Y bueno. Todavía no sabía mucho sobre él. Pero bueno. Tenía el concepto. La imagen. La imagen física al menos. La dibujé. La dibujé. Y bueno. Bueno. El nombre sí que lo tenía rondando la cabeza. Le llamé Michael McDonald. Bueno. Elegí McDonald también. Porque sabía que era un clan escocés. No por las hamburguesas. ¿Vale? Pero bueno. No. Todavía no sabía mucho sobre el personaje. Pero bueno. Él. Con el apellido ya me dio una pista de bueno. Pues de. Este clan tiene que estar en mi historia. Y tengo que documentarme sobre este clan. Bueno. Entonces bueno. Eh. Luego vi por internet. Eh. Bueno. Y por libros de historia. Me estuve documentando que este clan. Pues rivalizaba con otro que era el clan de los Campbell. Y digo. Mira. Esto me viene perfecto para crear conflictos. ¿No? Con personajes. Los clan. El clan de los Campbell y los McDonald. Empezando un poquito a construir las cosas. ¿No? Y. Y bueno. Eso lo aproveché muchísimo en la historia. Y. Y bueno. Como tenía turno de tarde en la universidad. Pues. No tenía que madrugar. Y tampoco trabajaba. Estuve unos años. Solamente estudiando. Y bueno. Pues solía acostarme muy tarde. Dedicaba pues las noches a documentarme. Sobre todos estos temas. ¿No? Hay que documentarse mucho. Y saber. Sobre todo. Encuadrar. Enmarcar. Eh. Tu historia. Vale. En. La Escocia medieval. Pero eso es. Muy vago. En que momento concreto. Bueno. Pues. Esta lucha de poderes. De estos dos clanes. Me hizo pensar. Pues digo. A ver. Cuando tuvieron lugar. Las. Las luchas más. Entre ellos. Dos más. Digamos. Más potentes. ¿No? Y eso. Bueno. Me dio un poco la idea. De. Por dónde encuadrarlo. Un poco. Ehm. 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 Luego también. Os había comentado. Las influencias del heavy metal. Que tuve. Al crear los personajes también. No se me escapa. Para. Ehm. Crear al antagonista. Al villano de la historia. Que se llama. James Stoneheart. Se llama James. Por James Hetfield. Porque me. Me inspiré. En el cantante de Metallica. Ehm. Para crear ese personaje. Ehm. Ehm. Para Lady Pet. Ehm. Me viene un poco a la mente. Pues una mezcla. Entre la princesa prometida. Y Doropage. Que no sé si la conocéis. Pero es una. Cantante de heavy metal. Alemana. Que estuvo. Eh. Fue parte de un grupo. Que se llama Warlock. En los 80. Ahora está. Ella sola. En solitario. Bueno. Aquí tengo un poco. Los dibujos. Ehm. Si conocéis a James Hetfield. Ahora mismo. Tiene el pelo corto. Jeje. Podéis ver la similitud. Jeje. Ehm. Bueno. Este era el concepto. Que tuve. Primero. Pues ya sé que. Este uniforme. No es. El. Oficial. De un inglés. En el siglo XV. Inglés. Pero bueno. La versión. Heavy metal. La versión. Dura. Del personaje. Es James Hetfield. Total. Otro dibujo. Y bueno. Pues aquí salen. Los tres personajes. James. Philip. Y Letiveth. Los tres. Más importantes. Y bueno. Como comentaba. Letiveth. Pues al principio. La había imaginado. Pues como. La princesa prometida. Un poquito. Más dócil. Y demás. Así. Rollo medieval. Este es un dibujo. Que decía. Un poco de color. No sé si se ve bien. Y luego. Bueno. Pues ya. El personaje evoluciona. A lo largo. De la historia. Y se hace fuerte. Independiente. Y bueno. Pues pasa a ser. De la princesa prometida. A una versión de Doro. Y bueno. Pues esta es un poco. La imagen. Que tenía. De ella. En mi cabeza. Y la pasé al papel. En cuanto a Philip. El personaje principal. Bueno. Pues el primer dibujo. Así que ese de él. Fue cuando era joven. Que tenía esta pinta. Luego ya. Pues. Hice algunos dibujos. Un poco más a color. Más detallados. De cuando. Era más mayor. Bueno. Aquí. La versión. Un. Salvaje. Digamos. Y bueno. La verdad. Es que aquí. Este. Me salió. Una versión. Muy aproximada. A Chris Evans. Antes. Incluso. De conocer. Al actor. Yo creo. Que. Tenía. Una versión. De Chris Evans. En mi cabeza. Por algún. Por algún. Momento. Y me salió. Alguien. Muy parecido. Este es Philip. Con el pelo corto. Bueno. Tengo aquí otros. Este personaje. Al final. No salió. Pero bueno. Me basé. En. Sabéis quién. Angus Young. De ACDC. Obviamente. Pues. Este personaje. Al final. Lo descarten. Pues. Mientras. Iba. Creando. Bocetos. De personajes. Que esto. Ayuda. Muchísimo. Si tenéis. Alguna. Alguna. Imagen. En vuestra cabeza. Que no. Os vengan. Las palabras. De describir. Intentad dibujarlo. Que. Ayuda. Muchísimo. También. Y. Y bueno. Pues. Lo que os comentaba. Seguía dibujando. Seguía documentándome. Entre. Batallas. Entre. Clanes. Entre. Ingleses. Y. Escoceses. Y. Y bueno. Eh. Sin dejar un poco. De lado. A la parte. Mitológica. Mística. Que también. Quería meter. En la novela. Con el personaje. De Aisling. Eh. Que bueno. Pues. No quiero hacer. Mucho. Spoiler. Pero. Encarna. Muy bien. En el espíritu místico. De lo que es la novela. Y. Bueno. Para Bruce Campbell. Eh. Si os suena. No elegí. No elegí. Ese nombre. Por el actor. Que también me encanta. Pero no tiene nada que ver. De hecho. Para. Para Bruce Campbell. Tenía. Para ese personaje. Tenía. Eh. En la mente. Pues. Una imagen de Boromir. Un poquito más salvaje. ¿No? Una. Una imagen de Boromir. Más salvaje. Que por cierto. La primera. La de la comunidad del anillo. Y también. Bueno. Pues. Me hice la ensalada en la cabeza. Bueno. Pues. Con esto os quiero decir. Que la inspiración. Está. A vuestro alrededor. Tanto música. Que escuchéis. Como películas. O series que podáis ver. Eh. Todo. Todo. O juegos de rol. O videojuegos. Alguna cosa que os haga clic en la cabeza. Escribirlo todo. Escribirlo todo. Hacer un brainstorming ahí. De todo. De todas las ideas que queráis contar. De como queréis. Que sea la historia. Eh. Si tenéis ya el año en concreto. Ponerlo también. Todos los personajes que os vayan viniendo a la cabeza. Los dibujáis. Los escribís. Todo. Y luego ya. Os ponéis. Eh. En orden. También. Pero bueno. Todas las ideas que os vayan llegando. De cualquier. Fuente de inspiración. Tenerlas en cuenta. Y. Y bueno. Pues. Hasta aquí puedo leer. Espero que este contenido. Eh. Haya resultado interesante. Que estés deseando leer mi novela. Por favor. Jeje. Y si lo haces. Pues me encantaría que me dieras tu opinión en los comentarios. O que me dieras una reseña. Si te ha gustado. Si me lo tirarías a la cabeza también. Todo vale. Jeje. Y. Y bueno. Una reseña puede ser en mi web. En el blog. En Goodreads. Amazon. Donde quieras. Eh. Espero que leerla no te lleve los 15 años que me llevo a mi terminarla. Porque empecé. Ya os dije. En selectividad. Y hasta el 2015 no me decidí a acabarla. No encontré un final que me gustara. Y. Por si lo estabas preguntando. Pues. En la primera edición. De mi libro. Esta. Que saqué en el 2016. No metí los dibujos. Porque bueno. Me daba un poquito de vergüenza. Y también pensaba que ninguna editorial. Estaría interesada. En meter. Pues. Dibujos así. Porque esto. En mi cabeza. Por aquel entonces. Pensaba que las editoriales tradicionales. Pues. No aceptarían. Manuscritos con dibujos. ¿No? En mi cabeza pensaba eso. Pero bueno. Las cosas cambian. Por fortuna. Y. Y bueno. Eh. Ya ahora mismo. Acabo de sacar la nueva. La nueva versión. Con la editorial Caligrama. Eh. Que me otorgaron el sello talento. Y bueno. Como ya os había comentado. Eh. Incluye fichas de personajes. Eh. Algunos dibujos que. Que os he mostrado también. De los personajes. Y bueno. La verdad es que. Estoy súper contenta. De haber sacado esta versión. Eh. Muy orgullosa. De que me hayan otorgado. El sello talento. De hecho. En el informe de lectura. Me dijeron. Me compararon con. Con. Juego de tronos. Y estuve. Gratamente sorprendida. Por. Por esa comparación. Y. Y bueno. Pues. Eh. Sígueme en mis redes sociales. Eh. Abajo. Os dejo los. Los enlaces. Abajo en la descripción. Y. Puedes encontrar más información. Sobre mí. Y mis creaciones literarias. En la web. www.lauraperezmacho.com Donde también tengo mi blog. Y. Bueno. Pues. Me puedes dejar todos tus. Todos tus comentarios. Que prometo contestarte. Lo antes que pueda. Y bueno. Si te ha gustado el vídeo. Me ayuda mucho. Que le des a like. Que lo compartas. Con gente. A quien le puede interesar. Familiares. Amigos. Alienígenas. Tu mascota. Y bueno. Suscríbete también. A mi canal. Y dale a la campanita. De notificaciones. Para que sepas. Cuando subo. Un nuevo vídeo. Y muchas gracias. Por estar ahí. Espero que la vida. Te trate muy bien. Y aquí te espero. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.